Amigos, soy Mariano Sandoval y nuevamente estoy feliz de tenerlos aquí en Cocinísimo Un Viaje de Sabor. Quédense con nosotros porque esto, si esto se va a poner deli. El día de hoy venimos a la Colonia Ansures, muy cerca de las avenidas Mariano Escobedo y Circuito Interior y es justo aquí, en la esquina de Copérnico y Leibniz, donde existe un lugar que desde hace 34 años es famoso por ofrecer por primera ocasión la mejor comida indo-pakistaní en la Ciudad de México. Esto es el restaurante Tandur, familia. Así es que hagamos check-in. Visitar Tandur nos hace vivir una experiencia única, ya que a través de su decoración, artesanías, telares multicolores, inigualable atmósfera y por supuesto auténtica gastronomía, nos trasladamos directo hasta la India y Pakistán. Las más de 20 mesas de madera que lo conforman fueron traídas desde el lejano país asiático y todas las sillas se tallaron a mano en su gran ciudad de origen. Asimismo, la mayoría de los ingredientes que utilizan son importados de la India, pues el creador de Tandur sabe que un buen platillo debe satisfacer los tres sentidos, vista, olfato y sabor. Por ello busca mantener la pureza original en los alimentos. Por último, la unión cultural se da también en su propia tienda, donde los comensales pueden adquirir desde productos gourmet hasta ropa, artesanías y joyería indopakistani. Cositísima, desde el corazón de Tandur estoy acompañado de Chef Ria Samad Zidiki, Chef Gustazo. Gusto es mío, no, no, a recibirte de aquí Mariano es un honor. Ria, por favor, compártenos por qué Tandur. Tandur es horno de barro, ese es Tandur. Aquí estamos con mucho calor, un fuego fuerte y aquí vamos a preparar, preparamos un panes, varios tipos de panes y unas de estos tipos ahorita vamos a preparar. Este horno es el método de cocción base de la cocina indopakistani. Es parte de cocción, aquí se preparan varios, como te dije, varios tipos de carne y panes. Pues por favor, ¿qué vamos a preparar en el Tandur? Ahorita vamos a preparar un naan, naan sencillo, se prepara naan de ajo, naan de cebolla. ¿Esta preparación qué es, mi Chef? Es una masa con levadura, tuvo fermentación, tuvo que levantar, dejamos unas pares de horas para que levante y tiene ligeramente sal, yogur y leche. Esta masa es muy parecida con la masa de pan pizza, delgadito como una tortilla. Aquí tenemos un cojín, un cojín acuerdo al tamaño de pan, mojamos tantito, no mucho. ¿Qué intención, Chef, mojas? Para que pegue mi pan al horno. ¿Cómo? O sea, es un naan volador, como un objeto volador muy identificado. Así es, mira. No, Chef, lo despegaste y después lo llevas a la parte baja para todavía dorarlo un poco más. Un poquito más. ¡Oh, vean esta belleza! Debes de probar ahorita calientito. Claro, pero eso no lo tienes ni que decir. Yo ya estoy acá, puestazo, evidentemente cocinísima. Está caliente del infierno. Por favor, no pierdan este detalle de lo crujiente que está. Esto es su chiste. Crujiente por arriba y por abajo está suavecita. Es riquísimo. ¿Te gustó? Qué bueno. Cuéntanos por qué acá, por qué entre todos los países del mundo, ¿cómo es que llegaste? ¿Cómo es que te hemos rías aquí? Sí, México aún su gastronomía tiene sus bases, riquezas y aparte condimentos. A mí me gustó la gastronomía de México. Yo soy fan de gastronomía de México. Entonces es algo parecido, no digo igual, parecido en cualquier cosa de condimento, picor y todo. Muy cercano a gastronomía de la India, gastronomía mexicana. ¿Y decides poner un restaurante? Así es. ¿Cómo te recibían los chilangos, los propios de esta ciudad, al encontrar esta cocina que en aquella época era muy exótica? En principio sí me me costó trabajo. El comensal era en principio nada más que gente que ya habían viajado en extranjero y todo, ya conocían. Porque en México no había conocimiento de esta gastronomía. Estos fueron mis principios comensales que hasta la fecha muchos de ellos lo conservo. Rías, estoy tan emocionado de tener esta tradición antigua de la India y de Pakistán. Así es que puedo tener el honor de preparar un an. Por favor, nada más, hay que tener ligera, cuidado como el horno está bien caliente. Sí, claro. Por favor, adelante, adelante. Luego la mezcla, que tú lo que hiciste fue aplanarla. Aplanarla un poquito. Después de esto, ahora sí, me voy. ¿Ayuda de rodillo? Con el rodillo. ¿Ya está listo? Ya va sobre el cojín. Ahora viene este cojín. Cubro. Ajá, así. Parte que te vas a agarrar arriba tiene que estar así. Esto puede estar colgada. ¿Y esto cómo lo meto? Tiene que mojar. Ah, es verdad. Con un poco, no mucho agua. Si es mucho agua, se te despega. No, boca. Boca. Ya. Bien. ¿Y después? A pegar. Una acción rápida. Permíteme tantito, mi Rías. Quedó. ¿Quedó ahí? Que no se caiga. No, no se caiga. No se caiga. Déjalo. Eh. Un poco forzado, la verdad, chavos. Pero quedó. Es que esto está realmente caliente del infierno, mi Rías. Es muy caliente. Por eso le dije, es una acción de práctica. Tiene que ser entrar la mano con un golpe, se pega y se sale la gana. Eso es muy rápido. Rápido. Bueno, pues mientras Rías y yo le damos seguimiento a este hijo que hemos tenido en común, ¿les parece si seguimos haciendo más platillos de la India? Claro, claro. Vamos a hacer varios platillos. Unas curris de camarones. Y una botana, poca hora de vegetales. Y qué más. Una sopa de lentejas. Perfecto, yo me quedo cuidando acá, amigo. Hola, mi nombre es Pablo, capitán del restaurante Tandur. El día de hoy les voy a preparar una bebida tradicional de la India. Se llama Lassi. Es una bebida a base de yogurt muy, muy fresca y muy rica. Vamos a empezar poniendo un poquito de yogurt natural preparado aquí en la casa. Vamos a poner un poquito de azúcar al gusto. También podemos poner azúcar mascabado o algún sustituto de azúcar si así le gustan. Vamos a poner un poco de frutos rojos, fresa, frambuesa y zarzamora. Para darle un poco de sabor. Vamos a ponerle un poco de agua para poder mezclar, integrar bien los sabores y todo el yogurt con los frutitos y el azúcar. Vamos a batir unos momentos y esperar a que todo el sabor se concentre en una sola bebida. Vamos a poner un poquito de hielo al gusto si así lo desean. Listo, miren. Qué delicia. Lassi de frutos rojos. Exquisito para poder acompañar con los alimentos. Para rematar, vamos a ponerle un poquito de cardamomo en polvo y a disfrutar con la comida. Antes de que demos paso al final, que será un musical entre los chips. Vamos a preparar ahorita Pakora, que es una torcita de harina de garbanzo. Es un gusto de gulaf yaman. Gulaf yaman. Así es. Está hecho de un queso que decimos aquí en la casa, que se llama koya. Así se llama el tipo de palabra queso. No es exactamente queso, pero es koya. Hace de leche fresca. Y se fría en lento fuego y se deja mojando, bañando una miel de azúcar. Es un queso, es una especie de queso. Queso. Que es lo que decimos aquí en la casa. Queso fresco. Precisamente no es queso, es como leche reducido. Ok, hay una reducción. De leche. De leche. Pero llegando a un paso se tiene que cortar. El protagonista de este capítulo nos permitió probar pedazos de su infancia, de su etapa como estudiante, de su éxito en México y nos enamoró a todos. Tal cual lo hizo el protagonista de la novela Pedir de Boca. Caray, ya sabemos la estrategia para nuestra siguiente cita de amor. Cocinemos partes de nosotros. Pronto otro viaje de sabor. Llegamos al corazón de la Ciudad de México. Con ingredientes de este país prepararemos un delicioso guacamole olmeca con chapulines. También un chile a la crema. Y nos deleitaremos con el pastel roldán. Todo esto en nuestro canal de YouTube. Click, conecta tu vida. ¡Gracias!